Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y ve, más quiero darle a este postrero lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros.